¿Cuál sería el diagnóstico de ustedes para decir por qué en este momento es importante la vivienda y el desarrollo urbano tienen que seguir siendo una prioridad para el país? Surgió un estudio de McKinsey en 2012 que analizaba el futuro de las ciudades. Analiza, entre otras, a casi 200 ciudades mexicanas. Las ciudades mexicanas van a duplicar su PIB en los próximos 15 años. Entonces, las ciudades mexicanas se van a hacer más ricas. En la parte de consolidación del bono demográfico y en los próximos 15 años necesitamos hacer 20 millones de casas en el país.